Corazones siempre alegres, rebosando gratitud. Somos los que a Dios amamos, redimida juventud. Siempre alegres, vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Amosísimo es el camino hacia la eternidad. Siempre alegres, vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Con sus fuerzas llevaremos muy gozosos nuestra cruz. victoriosos cantaremos en la gloria de su luz. Siempre alegres, vamos todos, llenos de felicidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Hermosísimo es el camino hacia la eternidad. Amén.